Chavales, me ha pasado lo peor que te puede pasar en un videojuego, que se te corrompa la partida guardada y no puedas continuar esa partida. Me ha pasado en Elden Ring, después de 77 horas me he quedado sin partida, no puedo continuar, he probado de todo y no puedo continuar y gracias a la forma de grabación de los juegos de From Software no hay manera de recuperar una partida anterior, por lo menos no la he descubierto a día de hoy. Os voy a poner un poco en situación. Pues estaba aquí en la ciudad de Nostela a punto de acabar después de un par de horas en Nostela Ciudad Eterna, que a punto de acabar la habéis hecho ya todo en los últimos minibuses que quedan ahí, ahí enfrente que me están esperando y estaba muy bien. A 76.006 runas tenía casi dos niveles para subir, o sea tenía un montón, me había arriesgado, pero es que ya había acabado la ciudad. Me quedaba pasar esos minibuses, acabar, volver a la gracia, guardar, grabar, subir de niveles y ya está ahí para trabajar que me iba. Y de repente una vez que acabé esta parte de aquí, estos minibuses, que son un poco tal, me salió un mensaje del servidor cuando estaba bajando por la puerta izquierda hacia el ascensor, un mensaje del servidor se ha desconectado saliendo del juego. Y la única opción que había era vale, a poner al vale, ok, algo así. Y yo pues le di cuál fue mi sorpresa, que se salió del juego totalmente, volví a entrar y cuando intenté cargar mi partida continuando o también la forma de cargar partida, ninguna de las dos llegaba, se cargaba, llegaba un momento y se salía del juego constantemente. No tengo grabada la parte que pone el servidor porque acabé de grabar estos minibuses y dejé de grabar. Esa es la parte que me falta para probar lo que me pasó. Se me salió del juego y os voy a enseñar lo que hace constantemente. Cojo, entro en el juego, en Ender Ring, todo esto de momento normal. Vamos a pasar un poquito rápido todo esto. He pasado del amor que tenía el de Ender Ring al odio en cinco minutos. Pulsa cualquier botón, muy bien. Comenzando el juego con este perfil y me salió un mensaje de que al final de la última sesión de juego es posible que no seleccionase salir del juego en el menú sistema. No me dejasteis, From Software, no me dejasteis. Salisteis radicalmente vosotros. Usar de salir del juego en el menú sistema cuando deseas finalizar una sesión de juego, etc. Si no usas salir del juego para finalizar la sesión de juego es posible que pierdas tu pulsos. Yo no hice nada malo. Salí un mensaje del servidor, se ha desconectado saliendo del juego. Vale, no hice nada yo. Bueno, pues esto es lo que sale, yo lo entiendo. Bueno, le damos a continuar, el juego pues empieza a cargar normalmente y cuando carga, veis, estoy en Obsela y al final de la de Ender Ring y se queda ahí. Se sale radicalmente, se sale que si miráis se ha salido del juego, o sea, no es que ha ido la pantalla principal, se ha salido del juego, se ha salido del juego. Voy a probar también ahora cargando la partida, para que veáis que he probado también cargando la partida. Lo he probado offline, lo he probado online, lo he probado quitando el internet de la consola, lo ha probado un amigo mío desde su consola con su juego físico, metiéndose en mi usuario y tal. Lo que yo creo que ha pasado es que al salirse radicalmente, desconectarse del servidor y salirse del juego radicalmente por motus propio, estaba justo grabando y el archivo de grabación no ha debido grabar totalmente y se ha corrompido. Está corrupto y no llega a cargar algún tipo de bit o algo que, sin ser muy ingeniero de informática, cargar partida. Cuánta Marit, mira, nivel 85-77 horas, curso del Rianxel, vamos a jugar con eso. Y pasa absolutamente lo mismo. El archivo está corrompido y no sé cómo arreglarlo. He probado de todo, todo lo que me han dicho los amigos, los colegas, lo que hice en los vídeos, he probado de todo y no va. He probado, veis, ya estoy aquí, intento, no puedo coger y hacer un viaje rápido, no da tiempo, he probado de todo. Se sale del juego completamente. He borrado el archivo local, por si acaso, tampoco. El problema es el archivo en la nube, que es el que se ha grabado en archivo local. El archivo de la nube de From Software, del Elden Ring, está corrompido y no me deja jugar. Con lo bien que lo estaba pasando, con lo que estaba disfrutando, horrible, ha sido un varapalo. He puesto una incidencia en soporte de Bandai Namco, del Elden Ring, y estoy esperando que en 44 horas me contestaran, pero no tengo ningún tipo de expectativa ni esperanza, porque es jodido cuando se corrompe un archivo. Esperaré a que me diga algo Bandai Namco, esperaré a que haya una nueva parche, pero al estar corrompido no sé si eso se puede arreglar o se puede ir a la nube y ir a un archivo anterior. Me da igual que tenga que repetir otra vez toda la ciudad subterránea, me da igual, pero por lo menos un guardado. Es que ahora mismo no tengo nada, sería volver a empezar un juego de 77 horas y es una guarrada. ¿Qué es lo que he visto? Yo soy, toda la gente que está a mi alrededor, nadie le ha pasado nunca nada, no sé si en el extranjero o si en otros países le habrá pasado a alguien. No he visto, no he buscado. Soy el único que le ha pasado uno entre un millón, que yo sepa de mi alrededor, de toda la gente conocida, amigos y colegas que están jugando. Me ha tocado y ya está, me dicen que empiezo un juego nuevo, no voy a empezar un juego otra vez desde el principio, después de lo que he conseguido, después de lo que he sufrido o no he sufrido. Después de lo bien que me lo he pasado, 77 horas no voy a volverles a repetir. Es una guarrada, pero es así, esperaré el parche, esperaré lo que voy a llevar en Namco y a ver si probaré alguna otra cosa. Pues es que he probado de todo. Si sabes cómo arreglarlo, es bien, bien, bien recibido y nada, pues me ha tocado y de Takami yazaki. ¿Qué es lo que me da rabia? Este sistema de guardado que tiene From Software en sus juegos. Esto ya me había pasado anteriormente en otros juegos, pero claro, desde entonces, desde la primera vez que me pasó hace muchos años, siempre guardo dos y tres veces en tres ranuras diferentes en la mayor parte de los juegos que lo permiten. En Let's Ring, el problema de From Software es que sus juegos tienen un guardado automático, un guardado así un poco único, que si se te corrompe ese guardado estás jodido porque creo que no puede recuperarlo. Si lo sabes, bien recibido es tu ayuda. Simplemente quería compartir esto, que os puede pasar, no estén nerviosos, soy uno entre un millón, no sé cuánto se ha vendido, doce millones, pues seré uno entre quinientos mil, no sé si habrá pasado algo más, y es una guarrada. From Software, por favor, cambia de sistema de guardado y deja que haya varios guardados para que podamos guardar dos o tres veces en tres ranuras diferentes y podamos cargar cualquiera de las tres si una de ellas se corrompe. Y nada más, Elden Ring se acabó, no voy a volver a repetirlo, no voy a volver a empezarlo. Vamos a por otros juegos que son muchos, este es un videojuego, tampoco hay que dramatizar mucho, pero simplemente es comentarlo lo que me ha pasado y cuidado que os puede pasar a vosotros. Vamos a por otro, el Tunic, Guardians of the Galaxy, yo que sé, tengo un montón de juegos aquí pendientes de jugar, será por juegos. Nada, a tope, Elden Ring, del amor al odio en cinco minutos. Chao, adiós.